Que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador, que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nadie interfiere en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser tu papá, la mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, la familia es a mí, bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la familia es a mí, bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, la familia es a mí, bendecido Señor, la familia es a mí, bendecido Señor, La familia celebra el milagro del beso y del pan, que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ello se encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo, pueda ser la esperanza de paz y cerveza de amar. La familia comienza sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, la familia es a mí. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, la familia es a mí. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, la mía también. Gracias por ver el video